Ejército TV, todo por la patria. En el marco de las tareas de protección a la población, el Ejército de Nicaragua continúa las jornadas de desinfección en espacios públicos abiertos. A continuación los dejamos con más detalles. El 10 de septiembre de 2020, el Ejército de Nicaragua, a través de la Defensa Civil, en el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento del Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19, desarrolló jornada de desinfección en espacios públicos abiertos en centros turísticos del municipio de Tipitapa, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, desinfectando un área total de 49.322 metros cuadrados y beneficiando a más de 11.000 personas. Durante la jornada se roció con peróxido de hidrógeno en los centros turísticos El Trapiche y Baños Termales. Agradecemos a nivel personal y considero yo que todos los que estamos aquí están también agradecidos por esta acción del Ejército de Nicaragua, por tomar esta acción muy importante en estos casos de emergencia nacional y combatir el COVID-19. Esto viene a apoyarnos en todo lo que es esta lucha contra el COVID-19. Realmente pues les agradecemos muchísimo al Ejército Nicaragüense de venirnos a apoyar en espacios públicos. Durante la jornada participó un destacamento militar especializado con 121 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, dos carros especiales, cinco carros de carga y cuatro carros ligeros. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Tyron Cerda les informó la suboficial Fanny Centeno para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.